Aquel día, la joven de 16 años acude a su trabajo de socorrista. Molly se había preparado para ser socorrista. Tenía grandes sueños y le encantaba haber conseguido ese trabajo. Pero pocos minutos después desaparece. Nunca habríamos dejado que fuese allí si pensásemos que podría correr peligro. ¿Fue Molly secuestrada? ¿Quizá por el mismo responsable de la desaparición de otra niña? Era rubia, con los ojos azules y estaba de visita en casa de su abuela cuando se la llevaron. Encontrará la familia de la joven las respuestas que busca. Es un tormento para ellos. Estamos en una pesadilla perpetua. La vida entre el infierno y la esperanza. En junio de 2000, Molly Beach, de 16 años, está deseando trabajar durante el verano. Sustituirá a su hermano mayor como socorrista en su pueblo natal, Warren, Massachusetts. Mi hijo John había trabajado como socorrista tres años y aceptaron que Molly lo sustituyera si él la entrenaba. Le enseñé a usar la radio, a preparar el material para el lago y cosas de ese tipo. Warren está a 100 kilómetros de Boston. Es un pequeño pueblo donde las puertas no se cierran y los vecinos vigilan a los hijos de los demás. Es un pueblo encantador. Mi marido creció aquí y nos parecía el lugar perfecto para formar una familia. Los Bish son una familia respetada en Warren. Son una familia muy normal, que vive en una comunidad excepcional en el centro de Massachusetts. John era supervisor de libertad condicional y Maggie maestra. Los Bish son una familia unida. Creo que somos muy afortunados, porque mis padres siguen juntos y la relación con mis hermanas es buena. Estábamos muy unidos. Pasamos juntos toda la infancia. Jugábamos, hacíamos cabañas. Iba a sus partidos de fútbol, ella venía a los míos siempre unidos. Molly es la hija menor y una gran deportista. En la escuela juega al fútbol, al baloncesto y al softball y destaca como estudiante. Yo empezaba a hablar de alguna universidad y a decir que quería trabajar con niños. La joven es sociable y muy popular. Había empezado a salir con un chico llamado Steve Lucas y juntos asistieron al baile de fin de curso. El curso ya había terminado. Pero para Molly y sus amigos el verano no será tan feliz como cabría esperar, debido a un triste suceso. Una de sus compañeras del equipo de fútbol es atropellada mientras acude a trabajar y se encuentra en estado crítico. Pronto todo el pueblo sabe lo ocurrido. 27 de junio de 2000. 9 de la mañana. A primera hora de ese martes, el octavo día de Molly en su trabajo, su familia se entera de lo ocurrido a su amiga. Cuando lo supimos nos asustamos mucho. Fui al cuarto de mi hija y le dije que su amiga había sido atropellada. Aunque la noticia le afecta, es un día importante en su trabajo. El primer día de clases de natación. Eso aumenta sus responsabilidades como socorrista. A Molly se le hace tarde y debe darse prisa. Maggie decide acompañarla. Mi hija ya conducía porque aquí puede sacar el carnet con 16 años y medio. La joven y su madre se detienen en una tienda para comprar unas botellas de agua. En la grabación de la cámara de seguridad, se las ve comprando y saliendo a las 9 y 50 de la mañana. Después, conducen hasta la comisaría, donde Molly recoge su radio antes de dirigirse a su trabajo. Comins es un pequeño lago artificial rodeado de bosques. Es una zona aislada para ir a nadar. Si no sabes dónde está, no llegarás nunca. En la zona del baño del lago no había teléfonos ni otras comunicaciones. Solo la radio del socorrista por si surgían emergencias. 10 de la mañana. Maggie y su hija llegan al lago justo a tiempo para empezar su turno. Se giró y me dijo, tengo que irme, te quiero. Pocos minutos después de dejar a su hija, comienzan a llegar los primeros alumnos. El primer padre que llegó al lugar vio que no había ningún socorrista, pero su silla sí que estaba preparada. El silbato estaba enrollado en el reposabrazos y había un par de sandalias en el suelo. Todas sus pertenencias están exactamente donde deben estar. Pero curiosamente, el botiquín aparece abierto. Y ella no está por ninguna parte. Nadie se preguntó por qué no estaba en su puesto en un primer momento. Comienzan las clases de natación y una madre coge el silbato de Molly y la sustituye. La chica tenía 16 años y pensaron que podía haberse ido con amigos. La madre decide informar a Ed Fett, director de parques y jefe de Molly, de que la joven no está y de que ha descuidado su puesto de socorrista. El jefe de la joven usa la radio para decirles que no la encuentran por ninguna parte. Llamaron a la comisaría a las 11.44 para comunicar que la socorrista no estaba en su puesto de lago. La policía piensa que ha abandonado su puesto y que está con sus amigos o con su novio. Al principio, hubo quien pensó que Molly se había ido con alguien y que estaba cerca del lago en lugar de estar trabajando. Una de la tarde. Tres horas después, todavía no ha aparecido por el lago. La policía decide comunicar a sus padres que no ha ido a trabajar. Nos llamaron a la una de la tarde. Era el jefe de policía. Me preguntó, ¿dónde está Molly? Le contesté, ¿cómo que dónde está? La dejé ahí y me dijo, aquí no está. A continuación, la búsqueda de Molly se pone en marcha y sus familiares entran en pánico. Estábamos aterrorizados. Todo nuestro mundo se vino abajo. La joven de 16 años, Molly Beach, acude a su puesto de socorrista en el lago. Pero unos minutos después, nadie sabe dónde está. Tras dos horas sin ningún socorrista en el puesto, el jefe de Molly contacta con la policía. Cuando le preguntan a Maggie por su hija, le sorprende saber que no está trabajando. Algo en mi interior lo supo. Sentí un temor horrible en cuanto recibí la llamada. La madre cuelga el teléfono y llama a su hija mayor, Heather, para contarle lo ocurrido. Me llamó para decirme que mi hermana no estaba en el lago. Nos parecía rarísimo y pensamos, ¿entonces dónde podrá estar? Era chocante que no estuviera. Nos inquietamos mucho. Mis hijos siempre han sido responsables. Sabíamos que algo iba mal. La madre y la hermana de Molly deciden reunirse en la comisaría para intentar resolver la desaparición. Pero los agentes creen que no hay motivos para preocuparse. En las primeras fases surgieron muchas hipótesis. Pensaban que estaba preocupada porque una amiga suya estaba en el hospital en estado crítico y podía haber ido a visitarla. La familia de Molly comprueba si alguien ha acudido al hospital. Fui a las casas de varios amigos, pero ninguno había hablado con ella y también busqué a su novio. Cuando Heather llega a su casa, Steve acaba de levantarse. Le dice que él tampoco ha hablado con ella, pero no parece preocupado. Los dos acuden al lago para reunirse con la madre de Molly y con la policía. La imagen de las cosas de su hija organizadas en la orilla hace que Maggie pierda los nervios. Vi sus... sandalias. ¿Por qué iría con alguien si sus sandalias están aquí y sus amigos también? ¿Dónde está? Estábamos muy confusos. ¿Cómo iba a irse sin calzarse? Maggie le comenta a la policía que abandonar el puesto sin decírselo a nadie no es propio de su hija. Era muy responsable. Nunca habría abandonado su puesto. Era muy consciente de que los niños empezaban sus clases. Seguían pensando que se había ido con sus amigos, pero nada sugería algo así. Jamás pensaría eso, sin coche y en bañador. Nada tenía sentido. La familia Bich se plantea otra duda desconcertante si la radio del socorrista fue comprobada ese día. Había trabajado allí tres años y comprobábamos que la radio funcionase siempre. En cuanto organizabas todo y nada más llegar, probabas la radio. Siempre tenías que hacerlo, socorrista, central. Comunicabas por radio con la comisaría. Se supone que en cuanto ha preparado su puesto, ella debe llamar por radio a la comisaría para asegurarse de que hay comunicación por si surge alguna emergencia. La policía registra a diario las comunicaciones, pero lo único que consta ese día es la llamada del jefe de Molly casi dos horas después de su desaparición. Es lo que me preocupa. Si comprobaron la radio, debería haber constancia y si no se enteraron de que ningún socorrista había llamado, deberían haber hecho algo mucho antes. La policía local piensa que los Bich pueden tener razón. Y solicita la ayuda de la policía estatal. La policía de Warren no tenía mucha experiencia en casos de personas desaparecidas. Por eso colaboró en el caso la policía estatal de Massachusetts. Todo se puso en marcha a gran velocidad. Había mucho movimiento. Llegaron muchos vehículos de la policía local, de los bomberos, de la policía estatal y también otros expertos de la policía. Había muchos profesionales, pero nadie sabía nada. Los agentes plantean una posibilidad tan preocupante como lógica para la desaparición. Podría haberse ahogado. Eso explicaría por qué sus sandalias seguían allí. Pero nadie de su familia cree que la socorrista se haya ahogado, pues era una buena deportista. Sentía que eso no era posible. Era la mejor nadadora de su clase. Sabía que no estaba en el lago, simplemente lo sentía. Mi hermano estaba tan afectado que se lanzó al agua. Estábamos confusos por lo que sucedía. Aunque John también sabe que su hermana es una gran nadadora. Ella a correr hacia el agua. Y... Fui directamente hacia el lago para buscarla. Y... Empecé a nadar buscándola. Sabía que no estaba. Pero busqué y busqué hasta que me sacaron de allí. Sabía que no la encontraría. Pero tenía que intentarlo. Le sacaron del agua y dijeron, no podéis buscarla. Un equipo de buceo rastrea a fondo las turbias aguas del lago. En aquel momento, el plan era saber si su cuerpo estaba en el lago. Nadie pensaba que podían encontrarla. Usaron barcas. En ellas iban policías y bomberos. También participaron buzos. Estuvieron en el lago, sumergidos, durante horas. Cuando empezó a anochecer, nos dijeron que debíamos irnos. No podíamos creer que aquello nos estuviese pasando. Cuando cae el día sobre la zona, los agentes usan focos para seguir registrando el perímetro. Los equipos de búsqueda, entonces reducidos, empezaron a reconocer los alrededores, las zonas boscosas. Seguía esperando que saliese del bosque o que alguien la trajese en brazos, que... que aquella pesadilla terminase. Pero no ocurrió. Tras horas registrando el lago y sus alrededores, ni los buzos ni los grupos de rastreo logran encontrar nada. Y decidieron que era el momento de irse. La policía organiza otro grupo de búsqueda para el día siguiente. Y la familia, desolada y agotada, debe regresar sin su pequeña. Empiezan a ser conscientes de que algo terrible ha sucedido. Ha desaparecido. Volver a casa aquella noche fue... una pesadilla. Estábamos aterrorizados. No sabíamos qué estaba ocurriendo. Y todo nuestro mundo se vino abajo. 28 de junio de 2000. 6 de la mañana. A primera hora, la búsqueda se reanuda por toda la zona. La búsqueda comenzó inmediatamente. Toda la policía dedicó muchos recursos. Su padre era supervisor de libertad condicional. Desplegamos todos nuestros recursos, incluyendo nuestras unidades montadas. Llevamos medios aéreos de la policía estatal, helicópteros y cámaras de detección por infrarrojos para las zonas boscosas que rodean el área. Warren es una comunidad unida y todos ayudan. Los comerciantes muestran el rostro de la chica desaparecida en sus escaparates y los vecinos forman grupos de búsqueda. A todos nos enseñaron que formamos parte de una comunidad e intentaron ayudar. Todo el mundo se puso a buscarla por las zonas más remotas o que pudieran ser más peligrosas. No puedes esperar sentado. Te sientes impotente. Me reuní con mis amigos y salimos en coche. El pueblo está rodeado por una zona boscosa y hay muchísimos senderos. El sendero principal que parte de donde la joven ha desaparecido se bifurca en dos. Uno se adentra aún más en el bosque. El otro lleva a un cementerio y su camino de entrada capta la atención de los investigadores. Hay un sendero que va directamente del lago al cementerio. Según una hipótesis, si alguien quería secuestrarla, podría ir desde la zona boscosa hasta un vehículo en el cementerio sin ser visto. La hipótesis del secuestro va tomando forma entre los investigadores de la policía estatal. El botiquín abierto hace pensar a la policía que alguien podría haber fingido una lesión y que cuando ella se agachó para abrirlo, fue inmovilizada. Comunican esa posibilidad a la familia. Desde ese momento fue como estar dentro de una pesadilla, sin poder escapar. Tras oír que su temor podría hacerse realidad, a Maggie le asalta un recuerdo escalofriante. Cree saber quién podría ser el culpable. A continuación, la búsqueda de un misterioso sospechoso. Pensé, ¿qué hace aquí ese hombre? Porque no está trabajando. No trabaja, son las 10 de la mañana. La joven Molly ha desaparecido de su puesto de socorrista en Warren. La policía cree que podría haber sido secuestrada por un depredador sexual. Su madre recuerda haber visto a un hombre sospechoso en el lago el día anterior a la desaparición de su hija. 26 de junio de 2000. 10 de la mañana. Ese día comenzó como otro más para la familia. Madre e hija se dirigen al puesto de trabajo del lago. Molly conducía y yo iba en el otro asiento. Nos detuvimos. Y recuerdo un coche blanco aparcado. Maggie esperó, mientras su hija salía del vehículo y llegaba a su puesto de trabajo. Pero se percató de que había alguien más observando. Un hombre sospechoso en un coche blanco aparcado. Miré a aquel hombre y... Fue una de esas sensaciones que notas a veces. Aquella persona parecía estar observando. Y la madre se inquietó. Pensé, ¿qué hace aquí ese hombre? ¿Por qué no está trabajando? No trabaja, son las 10 de la mañana. Y me dije, me aseguraré de que no pase nada. Así que decidió quedarse con su hija mientras preparaba sus cosas para trabajar. Le dije, es un sitio precioso. Pero también que no sabía que había hombres por aquí. Estaba preocupada, pero me dijo, son pescadores, mamá, tranquila, no pasa nada. Después de unos minutos, Maggie volvió al coche. Aquel hombre seguía allí. Lo único que hacía era fumar. No dejaba de mirarme. Presentí algo, me alteré y pensé, no puedo dejar aquí a mi hija. Ella fingió hacer cosas en su vehículo con la esperanza de que aquel hombre la viese ocupada mientras esperaba. Y finalmente, encendió su automóvil y se fue. Por un segundo pensé, no seas así y te preocupas demasiado. Pero ahora se da cuenta de que sus temores podrían ser algo más que una intuición. Su hija ha desaparecido. Y aunque no vio a aquel hombre el día en que sucedió, cree que podría estar relacionado. Habla con la policía sobre el misterioso hombre de aquel día. Ella describió a aquel hombre. Unos 50 años, pelo canoso, ojos oscuros, llevaba bigote y fumaba un cigarrillo. Colabora con el dibujante de la policía para obtener un retrato robot. Cuando vi aquel dibujo, me dio miedo aquellos ojos. No recordaba haber visto antes a aquel hombre por el lago. Montaron un control de carretera y buscaron algún vehículo blanco. Otros testigos también habían visto cerca del pueblo a un sospechoso en un coche blanco. Varios trabajadores del cementerio habían visto un automóvil de esas características por allí. Pero nadie aporta más detalles. La policía publica el retrato robot de aquel hombre. Su divulgación es tan amplia que reciben llamadas de todo el país aportando pistas sobre su identidad. La policía comenzó a seguir aquella pista con mucha intensidad. Pero el retrato encajaba con muchas personas, así que surgieron miles de pistas. Incluso nos llamaron para decirnos con el pelo teñido o sin bigote o diez años más joven. Intentaban relacionar con el retrato a quien consideraban sospechoso. Cada pista que recibe la policía lleva a un nuevo individuo que deben investigar. Perdimos mucho tiempo con todos los hombres de aquellas pistas. Era como si hubiese demasiado sospechosos. Resulta extraño decirlo, pero había que investigar a demasiadas personas que podían estar involucradas. La oficina del fiscal del distrito ordena registrar 125 vehículos de la zona. No pudimos determinar qué tipo de vehículo había visto Maggie. Pero no encuentran ningún vínculo con la desaparición de Molly. Mientras la investigación continúa, la policía revisa alrededor del lago en busca de más pistas. Pero se enfrentan a un gran problema. El lugar ha sido contaminado. Los primeros agentes que llegaron al lugar contaminaron sin querer todas las huellas de calzado existentes que había alrededor de la zona en la que ella había colocado su silla. En aquel momento ya no se podía considerar la escena de un crimen. Todos acudieron para ayudar a intentar encontrarla, pero el sendero que iba al cementerio había sido usado por cientos de personas que habían acudido al lago aquel día. La zona de la orilla está repleta de colillas y huellas dactilares. La silla del socorrista había sido desplazada. La radio la manejaba Ed Zed. Y en el botiquín había huellas de los primeros agentes que acudieron a la zona. La policía no dispone de pruebas concretas. Y dada la falta de testigos, no pueden descartar ninguna posibilidad, incluyendo la hipótesis de que Molly se hubiese ido voluntariamente. Una de las conjeturas que se manejaban era la opción de que se hubiese escapado de casa. Se recibieron llamadas de todo el país en las que decían haberla visto en un centro comercial. Creo que es fácil creer que un adolescente se ha escapado. Es fácil pensarlo y decir que volverá. Y algunos policías nos lo dijeron porque así debían de creerlo. Para la familia es inconcebible que se haya ido sin avisar. Interiormente nunca lo creí. Simplemente no podía imaginarlo. Creen firmemente que alguien se la llevó contra su voluntad. Posiblemente el hombre del coche blanco. Pero si ha sido víctima de un delito, la policía piensa que es posible que conociese a su agresor. Investigamos a muchos de los que la conocían, a muchos vecinos. Ed Fett, el jefe de Molly, fue uno de los primeros en llegar al lago el día que ella desapareció. Había huellas suyas en todas las pertenencias de la joven. La verdad es que no lo conocía. Le llevó a mi hija un catálogo para que viese bañadores y suministros. Eso explica que revisase el botiquín y utilizase su radio para alertar a la policía. Los agentes reconocen que sus huellas podrían no significar nada, pero deciden investigarlo. La mañana de la desaparición fue a una ferretería cercana. Allí se cruzó con John, el hermano mayor de Molly. Me conoce, sabía que había sido socorrista y que mi hermana también lo era. Fett no menciona que la socorrista no está en su puesto. Y ni siquiera me avisó. No creo que le pareciese grave. Nadie le dio a aquello ninguna importancia. La policía considera ese recado una coartada sobre el paradero de Ed aquella mañana y deciden investigar a otros sospechosos. se centran en el novio de la chica, Steve Lucas. Investigaron a su novio porque es el procedimiento habitual. La policía investiga a los hombres cercanos a las mujeres que desaparecen. Hacía muy poco que eran novios, solo desde hacía tres meses. Hacía poco que habían ido al baile de fin de curso. Hay quien piensa que hacían buena pareja, pero otros creen que no encajaban. Era más tranquilo que ella. Él era introvertido y mi hija más sociable. Las vidas de estos jóvenes eran muy distintas. Ella era sociable y practicaba varios deportes y Steve era más casero. Probablemente yo no lo habría elegido, pero por alguna razón a ella le gustaba. Siempre fue agradable y respetuoso, así que no había motivo para no aceptarlo. La policía empezó a investigar al joven como sospechoso. Nada más empezar a investigarle, hubo cosas que me inquietaron porque no cooperaba con nosotros. Cuando los agentes hablan con él sobre el día de la desaparición, notan que tiene una herida en el rostro. Tenía un labio cortado y le faltaba un aro en la ceja. Nos dijo que al levantarse de la cama había chocado con una puerta y se había hecho daño, pero sus amigos dieron otras explicaciones. Uno nos contó que él había dicho que tenía una calentura en un labio. Las explicaciones del chico sobre su herida no parecen convincentes. Y su comportamiento durante las primeras horas de la desaparición también extraña a la policía. Muchos amigos de la joven pareja estuvieron cerca del lago mientras lo registraban. Participaron para encontrarla y exploraron el bosque. Él no participó en nada. Pero la familia no cree que él tenga ninguna relación con la desaparición. Estuvo allí aquel día, varias horas después. Si un chico de 17 años puede deshacerse de una víctima en dos horas y después volver para estar en su habitación, es que, sin duda, es un verdadero sociópata. Los familiares y amigos de la desaparecida creen que si ha sido secuestrada no lo ha cometido un adolescente, sino que ha sido planeado por un depredador. Buscábamos a alguien que conocía el lago y la zona de pesca. Ella llevaba ocho días en su puesto de socorrista, así que debía conocer sus horarios. Creo que, de alguna forma, mi hija podría habernos dejado alguna pista. Quizá alguien la había visto y se había fijado en sus piernas. Aunque la policía alberga dudas sobre su novio, ninguna prueba sugiere que pueda estar implicado. Le piden que se someta al polígrafo. Según me contaron, los resultados indicaron que él había superado la prueba. Los investigadores deciden centrarse en los delincuentes de la zona. Y resultó que en aquella zona vivía un gran número de delincuentes sexuales. Les piden que proporcionen coartadas. Muchos de estos delincuentes no tenían trabajo. Fue difícil determinar su paradero ese día porque no podíamos comprobar nóminas ni registros telefónicos que indicasen dónde estaban. Lo único que teníamos eran sus declaraciones. La policía solicita a varios que se sienten ante el polígrafo. Algunos parecen estar mintiendo. Que pareciese que mentían no demostraba que fuesen culpables, pero hizo que investigásemos más a fondo su pasado y su paradero. Nos sirvió para añadir más sospechosos a la base de datos. La base de datos de sospechosos sigue creciendo día tras día, pero sin ningún resultado. La familia intenta conservar la esperanza. Pese a la abundancia de pruebas del caso, se convierte en una de las desapariciones más enigmáticas que hayan investigado los policías. Parece que la joven de 16 años ha desaparecido sin dejar rastro o ha sido víctima de un crimen. Los policías estatales prácticamente trabajábamos sin descanso. Volvíamos a casa, nos duchábamos, nos cambiábamos y volvíamos para continuar la investigación. La comisaría de Warren se convierte en el centro de la investigación. Los policías estatales prácticamente viven allí. Y a medida que pasan los meses, la familia intenta recuperar algo parecido a una vida normal. Intentas volver a tener una vida normal, pero sabes que nunca volverá a serlo. Fue duro. Estamos atrapados en una perpetua pesadilla y es algo como irreal, como si tu cerebro te llevase a un lugar distinto para poder sobrevivir. Seguimos intentando sobrevivir a momentos simples. La Navidad, su cumpleaños, no puedes celebrar su cumpleaños si ella no está. Ciertos días solo podía rezar e intentar acallar los malos pensamientos. No podía pensar en otra cosa. Es una vida entre el infierno y la esperanza. Se marcharon y pensamos, ¿y ahora qué hacemos? Y el número de llamadas se redujo. Aunque la investigación continúa, la familia debe vivir durante años sin encontrar respuestas. Durante esos años investigamos otras opciones, por ejemplo, el trabajo de John y también a algunas de las personas con las que había trabajado. Revisan los casos que ha llevado el padre de Molly, por si alguien hubiese querido vengarse de él. La mayoría de los que lo conocían como supervisor de libertad condicional solo nos dijeron cosas positivas, que era muy atento, muy generoso y muy afable en su trato con todo el mundo. Mayo de 2003. Sede de la Policía Estatal de Massachusetts. Primavera de 2003. Han pasado casi tres años desde que Molly desapareció de su puesto de socorrista. La policía sigue recibiendo pistas procedentes de todo el país. Y una de ellas les parece prometedora. Según dos pistas sin relación entre sí, había sido vista en Miami. Dos testigos no relacionados ofrecen pistas a la policía estatal. Los dos sitúan a Molly en Miami. Descubrimos que vivían a una manzana el uno del otro. Fue una importante pista para nosotros y nos preparamos para enviar a dos agentes a la zona. Mientras, la obsesión de un hombre por un caso similar proporciona una pista aún más importante sobre la desaparición. Siete años antes de la desaparición de Molly, le había ocurrido lo mismo a otra joven de un pueblo cercano. Holly Preyren era una niña que había desaparecido en 1993, cerca de Warren. Era rubia, con ojos azules, y pasaba unos días con su abuela cuando la secuestraron. Holly iba con su hermano pequeño por la carretera para ver unos cachorros. Pero aquel día, el hermano de la pequeña volvió solo. La única pista que indicó a la policía que había sido secuestrada fue encontrar sus zapatos junto a la carretera. Era horrible cómo había ocurrido. Todos estábamos aterrorizados. Nadie sabía nada. Entonces, Molly tenía diez años. Era de la misma edad que Holly. Supo del secuestro mientras oía misa un domingo. El sacerdote nos sugirió que escribiésemos a su familia y rezásemos. Mi hermana les escribió una carta y les decía que esperaba que su pequeña volviese a casa lo mucho que le importaba y que era una niña preciosa. Algún tiempo después, unos cazadores encontraron los restos de la pequeña en un bosque cerca de donde había desaparecido, pero nunca dieron con su asesino. 16 de mayo de 2003. Warren, Massachusetts. Ese día, siete años después del asesinato de Holly, llega a Warren un policía retirado que había trabajado en el caso. Cree que los casos de las dos niñas podrían estar relacionados. Pensamos que los casos de las dos chicas estaban relacionados porque las dos eran rubias y tenían los ojos azules y porque las secuestraron en zonas remotas. Los dos casos habían ocurrido a poca distancia. Era muy posible que estuvieran relacionados. Era un poco raro que se hubiesen cometido dos secuestros tan cerca. Los restos de la niña habían sido encontrados por cazadores, así que el ex policía habla con ellos. Dijo que estaba hablando con personas que frecuentaban los bosques. Un cazador de la zona le dice que recuerda haber visto algo sospechoso hacía unos meses, pero que entonces no le dio importancia. Les dijo, tenéis que llevarme, tengo que verlo. Podría ser... podría ser Molly. Fueron a comprobarlo y descubrieron que era cierto. Lo que encuentran es un trozo de tela que puede pertenecer a un bañador azul. Es del mismo color que el bañador que Molly llevaba el día que desapareció. A continuación, mientras la familia espera ansiosamente respuestas... Solo necesitamos un dato. Solo una pista. La investigación sigue adelante con un nuevo sospechoso. Su familia tenía un coche blanco cuando ella desapareció. Vivía en la calle de Holly y pescaba en el lago. Tres años después de la desaparición de Molly, la policía estatal está a punto de enviar a unos investigadores a Miami. Dos testigos afirman haberla visto. Pero deciden cancelarlo cuando un trozo de bañador azul es descubierto en el bosque a unos ocho kilómetros de donde desapareció. Es del mismo color que el bañador que Molly llevaba puesto aquel día. La policía comunica a la familia el inquietante hallazgo. Cuando encontraron el bañador, esperábamos que no fuese el suyo, pero al mismo tiempo que sí. Porque quieres... quieres que la encuentren. Quieres que... todo termine. Por otro lado, no quieres que sea el suyo para seguir pensando que podría estar viva en... en Florida, en California, en Tailandia o donde sea. La policía encuentra el bañador azul en un pueblo a las afueras de Warren. Lo descubren en una zona boscosa que solo conocen los cazadores. Quizá por eso nadie lo ha visto en todo este tiempo. La única forma de determinar si el bañador pertenece a la desaparecida es el análisis de ADN. El bañador fue enviado al laboratorio de la policía estatal para buscar ADN. También fue enviado al laboratorio del FBI en Virginia. Y mientras llegan los resultados, la policía estatal inicia una gran búsqueda por la zona donde se encontró el bañador, con la esperanza de encontrar más pruebas. Y entonces, todo aquel caos volvió a comenzar. Las búsquedas y el personal que participó fue algo increíble. Desplegaron muchísimos agentes de policía, 180 hombres y mujeres buscando. Crearon una cuadrícula sobre el terreno. Dividieron unas 200 hectáreas y buscaron bajo una vegetación muy espesa, colinas empinadas, a través de la maleza y piedras... Fue la búsqueda más extensa que yo pueda recordar. Seis días después, reciben los resultados del ADN. Confirman que pertenecía a Molly. Caí de rodillas y lloré. Tres semanas después, aparece otra pista igual de aterradora. La policía encuentra un hueso humano que pertenece a una persona entre los 14 y los 20 años. Y una semana después, ya han encontrado otros 26 huesos. ¿La habrán encontrado por fin? Fue una agonía. Vives otra pesadilla perpetua porque no sabes nada, pero aparecen unos fragmentos óseos de alguien que crees que es... tu hermana. Seis días después del hallazgo del primer hueso, los resultados del ADN confirman lo que su familia ya parece saber. Los restos pertenecen a la joven Molly. El investigador jefe Tom Green comunica la terrible noticia a la familia. Fue una tarea difícil. Creo que ellos sentían cosas contrapuestas. Por un lado, sabían qué había sido de su hija, pero por otro, la esperanza de que estuviese viva en otro lugar del país se desvaneció. Entierran a Molly el 2 de agosto de 2003, el día de su vigésimo cumpleaños. Aunque todos pueden por fin pasar página, también desean que se haga justicia. Tienen la esperanza de que el bañador y sus restos lleven a los investigadores hasta el culpable de aquel inconcebible crimen. Pero no será así. El ADN que encontraron en el bañador y en los restos óseos pertenecía a la joven. Nada apuntaba hacia otro sospechoso. Como en el caso de Holly, 10 años antes, los investigadores están en un punto muerto sin ninguna pista que seguir. Solo necesitamos un dato, solo una pista. Creemos que le debemos a la pequeña encontrar a quien lo hizo. El perfil del secuestrador es un varón blanco entre los 18 y los 50 años que conoce la zona. Es un pescador o un cazador y ha cometido actos violentos contra mujeres. Pero la policía parece incapaz de encontrarlo. Los familiares contratan al detective privado Tom Shamshak para que emprenda su propia investigación. Fue jefe de policía en otro pueblo y es amigo de la familia desde hace años. En 2008, Steve, el novio de Molly, fallece en un accidente. Sin saber quién asesinó a su novia ocho años antes. Ese mismo año surge un nuevo sospechoso. Febrero de 2008. Marion County, Florida. Un hombre llamado Rodney Stanger es detenido en Florida por el asesinato de su pareja. Inmediatamente me llamó la atención el gran parecido que había entre la fotografía de Rodney y el retrato creado a partir de la descripción que había hecho Maggie. Una persona llama a la oficina del fiscal de Massachusetts para decir que aquel hombre está relacionado con la desaparición de Molly. El informante menciona una conversación con la pareja del sospechoso antes de que fuese asesinada. Aquella persona me dijo que alguien había hablado con la víctima antes de su asesinato y había hecho declaraciones que incriminaban a Rodney en nuestro caso. Su novia habló de mi hermana antes de ser asesinada. Stanger vivió 20 años en los alrededores de Warren y solía cazar y pescar por la zona. Un año después de la desaparición de Molly, el sospechoso se mudó a Florida. El detective privado habla con las dos exmujeres de Stanger y descubre que el sospechoso tiene un largo historial de actos violentos. Al mismo tiempo habla con su hermano, Randy. Él también se fue de Massachusetts en la misma época. Y además, Randy solía conducir un coche blanco. Su familia tenía un coche blanco cuando mi hermana desapareció. Vivía en la misma calle que Holly, cazaba donde encontraron a Molly y pescaba en el lago Cummins. Mientras tanto, un miembro de la oficina del fiscal interroga a Rodney en una prisión de Florida. Y también lo hace el detective privado amigo de la familia. Niega en ambos casos cualquier relación con el caso de la desaparecida. Pero se declara culpable del asesinato de su novia en Florida. Actualmente, cumple una sentencia de 25 años. No está acusado de los asesinatos de Molly o de Holly. Pero la policía afirma que el caso Beach sigue abierto. Nada puede hacerlo más llevadero. Al final, pude despedirme de mi hermana. Pero es un crimen sin resolver. Así que sigues viviendo con temor en tu corazón. Mientras esperan que se haga justicia por la muerte de la joven, sus padres encuentran una forma de honrar su memoria. Maggie y su marido crean la Fundación Molly Beach, una organización que fomenta la concienciación sobre la seguridad de los niños. Nuestro objetivo principal es distribuir guías sobre la identificación de los niños, porque cuando Molly desapareció, no teníamos el tipo de retrato que la policía necesitaba. Necesitaban una fotografía clara y frontal. Uno de cada seis niños es encontrado gracias a una única fotografía. La Fundación también ayudó a aprobar una ley sobre la Alerta Amber en Massachusetts, un sistema de notificación de niños secuestrados que no existía antes. Heather y John Jr. también colaboran con el Centro de Niños Desaparecidos y Maltratados. Los hermanos vivimos circunstancias diferentes. Cuando Molly desapareció, mis padres estaban con su búsqueda. Tuvimos la suerte de disponer de apoyo gracias al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Maltratados. Los hermanos de las víctimas solemos quedar en un segundo plano, porque no tenemos ciertos derechos. No eres su madre, no eres su padre. Y cuanto más nos involucrábamos en los casos de otros niños, mi hermana y yo más nos centramos en ellos. Hablamos con familias de todo el país, preguntando cómo podemos ayudar a los hermanos. Y nosotros, junto con el Departamento de Justicia y familias implicadas, creamos una guía para hermanos. La guía titulada Y yo qué pretende ayudar a jóvenes de todas las edades a afrontar la desaparición de un hermano. Su objetivo es que se sientan comprendidos y apoyados. Los Bish celebraron recientemente una vigilia por el décimo aniversario de la muerte de su hija en el lago Cummins. Para ellos es una forma de confirmar que la memoria de su hija sigue viva. Lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo es que el amor es una emoción tan fuerte que no desaparece, que todos seguimos conectados, que sigue existiendo porque tenemos la suerte de sentir amor.